Hola, soy Alonso Maestro y os voy a presentar mi proyecto Natura en el cual daremos un paseo por el pasado. ¿Me acompañáis? El objetivo del proyecto era, mediante el uso de impresión y digitalización 3D, enseñar conceptos de paleontología. Para esto, hemos utilizado metodología APS, lo que implica que los alumnos de secundaria aprenden sobre un tema, en este caso la paleontología, y a su vez realizan servicios creando actividades didácticas para los alumnos de primaria, los cuales aprenderán sobre la paleontología también. En este proyecto tratamos temas como qué es un fósil, cómo se forman los fósiles, en dónde podemos encontrarlos, además de introducir conceptos de ecología como las cadenas tróficas o saber qué especies fósiles eran productores y cuáles eran consumidores, además de comprender cómo funcionaban los ecosistemas del pasado y los actuales. Para ello, con los alumnos de secundaria del Colegio Gran Asociación hemos realizado diversas sesiones teóricas, en donde se les explicaba dichos conceptos, además de realizar diversas actividades en equipo. Usando, para ello, fósiles impresos en 3D, con el objetivo de hacer el aprendizaje de estos conceptos más activo y entretenido. Una vez finalizadas las sesiones teóricas como método de evaluación, se realizó un skip room, en donde la clase secundaria tuvo que realizar diversas pruebas relacionadas con los conceptos aprendidos, en donde trabajaron en equipo y se lo pasaron genial. Finalmente, previo al ejercicio con los alumnos de primaria, los alumnos de secundaria crearon diversas fichas fósiles, en donde introducían información sobre una especie fósil respondiendo a preguntas como si eran carnívoros o herbívoros o en qué tipo de ambiente vivieron. Además, buscaron en un repositorio un escaneado 3D de la especie fósil elegida para poder imprimirla. El ejercicio con los alumnos de primaria consistió en realizar una simulación de una excavación de un yacimiento fósil, permitiendo a los alumnos de primaria sentirse como auténticos paleontólogos. Usando en dicha actividad los fósiles impresos en 3D que los alumnos de secundaria habían escogido previamente. Una vez los alumnos de primaria desenterraban un fósil, estos eran guiados por los alumnos de secundaria por un recorrido, en donde iban rellenando una ficha con el fósil que habían encontrado, respondiendo a las mismas preguntas que previamente habían preparado los alumnos de secundaria en sus fichas. En definitiva, se lo pasaron muy bien y se mancharon un montón. Muchísimas gracias por ver este vídeo y espero que os haya gustado.